Muchísimas gracias amigos, ya ha llegado el momento de responder algunas de sus preguntas, las cuales trataremos de contestar dándoles una pequeña orientación. ¡Allá vamos! ¡Hola, hola! Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Borda, a consulta por favor. Doctor, ¿hay síntomas físicos que me indiquen que estoy mal de la tiroides? Sí señora, sí hay síntomas físicos. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno está mal de la glándula tiroides, puede estar mal por exceso de hormona hipertiroidismo o por defecto de hormona hipotiroidismo. En primer lugar, por ejemplo, si uno nota un bulto a nivel del cuello, puede ser que la glándula tiroides se haya hinchado, a eso se le llama bocio. Ese es un típico signo físico de que puede haber algo en la tiroides. Pero también, por ejemplo, el exceso de hormona produce taquicardia, nerviosismo, disminución de peso, temblor en las manos. En cambio, un hipotiroidismo, al todo lo contrario, obesidad, retención de líquidos, cansancio. Entonces, todos estos son signos que van a depender de la sobreproducción o la disminución de la hormona tiroidea. La depresión en este momento, yo creo que es probablemente la enfermedad o el estado del organismo que está atacando a más personas jóvenes en edad productiva, producto probablemente de toda la tensión y el estrés que nos da el medio. Entonces, una buena alimentación para combatir la depresión es sumamente importante. En primer lugar, por ejemplo, alimentos muy ricos en omega-3. En esto tenemos, por ejemplo, de origen vegetal, un cereal que se llama la chía, muy parecido a la quinoa, que es la mayor fuente de omega-3 de origen vegetal. También tenemos la mayor fuente de origen animal, vienen a ser los pescados azules, los pescados de carne un poco magra, ¿de acuerdo? Gran fuente, incluso cucharadas de aceite de hígado de bacalao, me acuerdo que me hacía tomar mi mamá de chico. Levadura de cerveza, que tiene vitamina B, complejo B en general, y la avena integral, B1, B6, B12, que son fuente fundamental para proteger nuestro sistema nervioso. Muchas gracias. Me encanta. Muy bien. Hola, señora, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias. La orden diga de usted. Una persona obesa, ¿puede tener anemia? Absolutamente sí. Una persona obesa es una persona mal nutrida. Eso que decían que una persona obesa está bien alimentada, es todo lo contrario. Lo más probable es que le falten nutrientes esenciales que por una mala alimentación no come. Entonces, de todas maneras, y además, como es una persona grande en volumen, muchas veces el hierro que uno necesita para formar la hemoglobina no llega a todas las partes del cuerpo como debería llegar. La obesidad no es signo de buena nutrición, todo lo contrario, de mala nutrición. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a ver. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas. ¿Se puede quedar embarazada durante la menopausia? Señora, durante una menopausia verdadera, no. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando se va a presentar la menopausia, hay cambios hormonales que a veces hace que una mujer no tenga su ciclo completo, se retrase dos meses, se retrase tres meses. Entonces, los ciclos hormonales, digamos, no están perfectamente emparejados. Ese es un momento donde la pareja a veces se descuida y deja de utilizar métodos anticonceptivos porque ya cree la señora que está en la menopausia. Y ahí es donde vienen los embarazos no deseados. Esos cambios hormonales no necesariamente indican menopausia. Puede ser lo que se llama perimenopausia, que no es la menopausia propriamente tal. ¡Amigos, regresamos enseguida! ¡Muchas gracias! Hoy en el día del no fumador, la adicción nos esclaviza. Dicen los que han venido que no es difícil dejar de fumar si es que uno realmente toma la decisión. Amigo, tome la decisión y viva más. Muchas veces se dice que hay trucos para dormir. Está científicamente comprobado que una infusión de manzanilla hace que nosotros durmamos más relajados, más tranquilos y más felices. ¡Vamos a ver! Y acá en el programa hemos sido testigos del reto de la señora Marta. Dejar, después de fumar 50 cigarros al día, atreverse a dejar de fumar. Y ese es el truco, ese es el reto. Tome usted la decisión como lo hizo la señora Marta. Muy bien. Amigos, por favor, no se olvide de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Vamos a contestar absolutamente todas sus preguntas. Muchas gracias por el programa de hoy. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. ¡Chao, chao! ¡Nos vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Chao! 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 ¡Que les vaya muy bien! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, señor! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias!